Durante el segundo semestre del año 2012 disminuyó la cifra de infracciones de buses interurbanos con respecto al periodo anterior. Además, Carabineros entregó un balance de fallecidos durante este fin de semana de recambio de turistas. Para tener más detalles respecto al tema, tomamos contacto con Sofía Aravena desde el Peaje Lobrado. Buenas tardes. Bueno, este sábado la subsecretaria de Transportes y también la jefa de fiscalización entregaron la segunda versión del ranking de infracciones de los buses interurbanos y aprovecharon de destacar que se redujo la cifra de infracciones con respecto al periodo anterior que corresponde al primer semestre de 2012. Pasemos entonces a revisar las palabras de la subsecretaria de Transportes y también de la jefa de fiscalización del Ministerio de Transportes. Bajó la tasa promedio de infracciones de 23,2 a 17,9. También es importante destacar que 67 empresas aumentaron, perdón, 67 empresas disminuyeron su tasa de infracciones y solo 27 la aumentaron. Tenemos, como decía al inicio, una muy buena noticia. La baja es muy significativa en el porcentaje de infracciones y todo eso se transforma inmediatamente en mejores condiciones de seguridad del viaje y más tranquilidad para que las personas puedan desplazarse por las carreteras sin problemas especialmente en estos periodos en que hay una movilidad mucho mayor. Carabineros también entregó un balance de la cantidad de autos que han abandonado la capital y también de los vehículos que han regresado de sus vacaciones en este fin de semana de recambio de turistas y entregaron también una lamentable cifra de cuatro personas fallecidas en estos dos días de recambio. Pasemos a revisar las palabras de Jorge Sepúlveda, comandante de la Prefectura de Tránsito de Carabineros. Más que accidente hasta el momento tenemos que lamentar cuatro víctimas fatales entre el día de ayer y hoy. Ayer tuvimos en horas de la tarde en el kilómetro 13 del acceso sur, el sector de San Bernardo, una persona que falleció producto de una colisión. En el kilómetro 391 en la provincia de Ñuble, cerca de San Carlos, tenemos dos muertos más por un accidente o un atropello. Y por último, Carabineros señaló cuáles van a ser las medidas de contingencia para evitar atochamiento en las principales carreteras, como por ejemplo acá en la Ruta 68 y también en el peaje Angostura. Una de ellas va a ser la habilitación de más pistas para evitar que se produzcan congestiones en este lugar.